Música Estamos llevando a cabo nuestro tercer Startup Date es un evento que hacemos con nuestro aliado Suricata Labs, Mintic en el marco del programa apps.co y la idea es un poco generar ambientes de motivación para aquellas personas que tienen algún emprendimiento por ahí dando vueltas, alguna idea en la cabeza para que vengan y con la ayuda de personas que ya han transcurrido este camino del emprendimiento se motiven a salir adelante, a llevarlos a cabo. Conoceremos de primera mano la experiencia de los emprendedores que han logrado consolidar y crecer su modelo de negocio. Vender, lograr ventas, lograr inversión. La idea es que los asistentes se lleven de primera mano recomendaciones de cada uno de los emprendedores. Música Generar un ambiente de networking donde puedan acercarse a ellos preguntarles cuáles son esas dificultades que han tenido qué es lo que más trabajo les ha costado cuál es esa gran satisfacción que tienen cómo han llegado, cómo han superado determinados obstáculos que tiene el camino del emprendimiento así que bueno, estamos muy contentos porque seguimos con nuestros Startup Dates este pues es la tercera oportunidad. La idea es que ellos se relacionen y reciban de primera mano recomendaciones de cada uno de ellos para que se lancen a crear empresa y esperamos que sea un éxito. Todos bienvenidos y esperamos que realmente sea inspiracional y que les saquen todo el jugo a esta sesión y a este tercer Startup Dates. Todos por un nuevo país Paz, Equidad, Educación Paz, Equidad, Educación